de la policía nacional civil. Seguimos con actualización y continuamos también en la provincia. Ahora se trata de importantes capturas ejecutadas por la Policía Nacional Civil. Y efectivamente se habla de la captura con un apodo, la narcoabuela. Vamos con la información correcta. Rafael Domínguez desde Xuchitepeque. Adelante, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes, Diana. Buenas tardes a toda la de la audiencia de TN23. Elementos de la Policía Nacional Civil conjuntamente con agentes del Ministerio Público trabajaron fuertemente en el departamento de Xuchitepeque, que en este caso fue en el municipio de Santa Bárbara, donde se realizaron siete diligencias, logrando la captura de tres personas. Los hechos los llevaron a través de la Fiscalía de Narcoactividad, ya que se encontraron pues también en las viviendas allanadas también armas de tipo artesanal. Es importante destacar que fue desmantelada la banda de la narcoabuela originaria del hormiguero, una comunidad prácticamente establecida en el municipio de Santa Bárbara, Xuchitepeque, en la línea férrea. Así es conocido este lugar y se logró la captura de la señora de 70 años de edad, María Consuelo Jocol Castro, de 70 años de edad, mejor conocida o con el alias de la narcoabuela originaria del departamento de Quetzaltenango y residente, como lo decíamos en Santa Bárbara. También se logró la captura de Isaías Ajuchán Mateo, de 33 años de edad. En la vivienda donde fue allanado, se encontró varias bolsas de color negro conteniendo posible hierba marihuana, un arma de fabricación artesanal y dos municiones de calibre ignorado y ocho máscaras para poder realizar actos delictivos. Y también se logró la captura en otro inmueble, en el texto inmueble allanado, a Joyce Johanna Ordóñez Paral, de 35 años de edad, originaria y residente en el sector 3 de la aldea del esfuerzo. Esto también gracias a el trabajo que realizaran los agentes de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público y logrando establecer seis allanamientos. Esto se originó, como repito, en el municipio de Santa Bárbara y logrando desmantelar la estructura que había realizado y organizado la narcoabuela, como es conocida en el municipio de Santa Bárbara, Xuchitepec. Interesante, definitivamente, el alias de esta mujer. Por supuesto, amigo televidente, hay que recordar en este momento, podemos hablar únicamente de una sospechosa falta que el Ministerio Público, con pruebas científica, compruebe ante juez competente que esta mujer realmente se dedicaba al trasiego de o venta de drogas, en este caso marihuana, o también podría incluir algún otro tipo de droga. Lo cierto es que la mujer ha sido capturada después de una investigación que ha realizado el Ministerio Público, ha solicitado la orden de captura contra esta mujer y la ha ejecutado este día la Policía Nacional Civil en jurisdicción de Xuchitepec. Gracias.